Los delincuentes armados se llevaron al menos 7 mil dólares de un negocio al sur de Quito. Con armas de fuego, amedrentaron a sus víctimas. Según dicen, se tratarían de extranjeros. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Veamos lo que ocurrió en la capital. Adelante. Los desconocidos llegaron al local comercial en Chiyogallo, sur de Quito. La joven está sentada en su puesto esperando a los clientes. Cuando de pronto ingresan dos hombres. El uno con pistola toma al otro joven en actitud amenazante. Al suelo le dice. Mientras que la chica se pone a buen recaudo. Empiezan a abrir los cajones. Golpean al trabajador con el arma en reiteradas ocasiones. Y se llevan a la mujer. Una clienta trata de ingresar, pero se percata del atraco. Las pérdidas son considerables. Me obligaron a abrir lo que es la caja fuerte que nosotros manejamos. ¿Cuántos? Se llevaron alrededor de 7 mil dólares. En efectivo. Hurtaron además las pertenencias de los trabajadores. Es hora de irse, dicen. No sin antes llevarse la caja de cartón con sueltos. Tenían acento colombiano. Tras el hecho, dicen los afectados, llamaron a la policía para tratar de dar con los antisociales. Pero eso no sirvió de mucho. Y básicamente preocupados más porque las cámaras del eco no funcionan. Sí, buscábamos respaldo, pero la verdad los policías nos indicaron que no funcionan. Ya les colocaron el botón de pánico, pero tienen miedo. No es la primera vez que los visitan los zampones. Se movilizan en camionetas en la noche, en motos también. Los uniformados están haciendo rondas, explican, pero ojalá que estas no sean temporales. Porque así, simplemente ya no se puede trabajar. Informo, Marín Jaramillo.